No, reina, discúlpate con la señorita Centurión. No, no puedo. Reina, te comportaste muy mal con la señorita Centurión. Ella es una persona muy importante para la constructora. Y se está llevando un pésimo concepto de mí. Vamos, te está esperando. Lucho, yo pensé que nosotros nos íbamos a amistar. ¿Por qué me haces eso? ¿Qué? ¿Por qué te hago esto? Tú eres quien me hace la vida imposible con tus escándalos y mentiras. No vamos a perder más tiempo a la señorita Centurión. Discúlpate como es debido. Lucho, creo que mejor lo dejamos ahí. Tu mujer no está muy dispuesta. ¿Cómo permite que esta te tutee, mi delante? Reina, concéntrate y encuentra las palabras adecuadas para disculparte. Voy a contar hasta tres. Uno. Dos. Tres. Muy bien. Muy bien. Vamos. Bien, ya casi lo dijiste. Tranquila, no, feo. No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo. No me sale, no puedo, no puedo, no, no, no puedo. No puedo, no puedo. Perdóname. Reina nunca va a cambiar. Disculpame, Morgana, no quise hacerte pasar otro mal momento. Pensé que Reina podría entrar en razón y reivindicarse por todo el escándalo que armó. No te preocupes, Lucho. Mejor hay que dejar las cosas así. Señor González. Sí. ¿La señora que acaba de retirarse es su esposa? Bueno, si se puede llamar de alguna forma, sí. ¿Por qué? Porque acaba de sufrir un desmayo. Reina. Reina, despierta. Reina. Tenemos que llamar a una ambulancia. ¿No crees que es mejor si la llevamos a una clínica en mi carro? Sí, tienes razón. Vamos, entonces. Vamos. Gracias, Morgana. No. Bueno. No. Espero que no sea nada grave. Yo también espero lo mismo. Es la madre de mis hijos. Ay. ¿Qué pasa? Ella está volviendo así. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me llevan? ¿Qué pasa? ¿A dónde me llevan? Me quieren fondear. Me quieren pasar para el otro barrio. No, no, no. Reina, 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 reina. Tranquila. Tranquila, reina, tranquila. Tranquila, te estamos llevando a la clínica. Mentira, mentira, mi cartera. Acá está. Me quieren desaparecer para seguir con su cochinada. No, reina, ¿qué estás hablando? Para, para. ¡Me bajo! ¡Reina! ¡No, no, no, no! ¡Reina! ¡Baja! ¡Baja! ¡Reina! Perdóname. Está muy sugestionada. Yo me encargo. Ya hiciste lo suficiente. Te deseo mucha suerte. Sí, gracias. ¡Suéltame! 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 Reina, escúchame, te desmayaste. Te estábamos llevando a la clínica. ¿Por qué siempre piensas lo peor, eh? Tú eres la madre de mis hijos. ¡Ay, no sé! Perdóname. Es que estoy con los nervios de punta. Perdón, tenías que pedirle a Morgana. ¡No! ¡Jamás me voy a rebajar con esa tipa! Tenías que hacer lo correcto y no lo hiciste. ¿Y por qué me pides eso? Tienes razón. No sé qué hago perdiendo el tiempo contigo. Tengo cosas que hacer, reina. ¡Adiós! Lucho, Lucho, Lucho. Adelante. ¿Qué? ¿Lucho? Dime, Morgana, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, solamente vine a dejar un... unos cheques en contabilidad. Pero quería saber cómo te fue con tu mujer. Bueno, lo mío con reina ya no da para más. Ella no está nada bien. Qué lástima. Tanto tiempo juntos. Es que reina tiene un carácter muy difícil. Lo noté. Me he hecho tantas cosas. Olvídalo. No tengo por qué contarte mis cosas. Claro que sí, Lucho. Puedes contarme lo que quieras. Vamos, confíame. Son tantas cosas. Mira, yo siempre he priorizado mi familia. Y es por eso que estoy muy confundido. Tranquilo, Lucho. Cuéntame con calma. Quizás te pueda dar algún consejo. Tengo tiempo. Te escucho. Está bien. Señor Raúl. Qué bacá de esas flores. Ya vuelta. Sí, no, bien bonito. ¿Qué ha hecho? Yo nada, ¿por? ¿Nada? No, nada. ¿Entonces? ¿Qué? ¿No puedo llevarle un regalo a mi esposa? Sí, sí, puede. Pero yo le conozco, señor Raúl. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Yo no he hecho nada. Nosotros somos un matrimonio perfecto. ¿Perfecto? ¿Perfecto? Bueno, si usted lo dice. Pero yo temprano les he visto corriendo como unos locos con una hoja. ¡Ah, qué me hace falta! Así. Una pelea. Matrimonio perfecto. Bueno, Tiche. Bueno, espero que con estas flores se le quite la gana de hacerme la vida imposible. Adiós, por favor. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Oh, Dios. Una chica como yo, que vive el mundo a su manera. ¿Qué me miras? Nunca te había visto así. ¿Ah, no? No, no. Qué raro, porque yo siempre ando así. Es mi secreto para mantener más joven y bella. ¿No me ves bella? Sí. Sí, sobre todo eso. Muy bella. Te traje las flores, mi amor. Ay, gracias, mi amor. Qué lindo. Y tengo otra sorpresa para ti. ¿Ah, sí? Sí. Te preparé el almuerzo. Yo solita. Pero si tú no cocinas, mi amor. Exactamente, pero para que veas qué apneada soy como esposa, te preparé el almuerzo. Mira lo que te preparó tu mujer, solita, solita, solita. Qué rico, ¿no? Sí. Siéntate. ¿Ah? Siéntate. Ahora, sí. Ahí está. Lo vas a probar todito. Sí. A comer un bocadito. Tengo que probarlo. Ahí está. Riquísimo, ¿no? Y te lo vas a comer todo, porque tu mujer te lo ha preparado con mucho amor. Come. Es que yo acabo de comer hace un rato, mi amor, y ya no... ¿Ah? Te lo comes. Ya, dame tu celular. ¿Por qué te quedaste sin saldo? No, mi amor. Voy a revisar tu Facebook y tu agenda y voy a mirar a todas las mujeres que no deberías tener en tus contactos y las voy a borrar. ¿Estás hablando en serio? ¿Debes riéndome? Tranquilo, mi amor, esto es solamente el principio. Soy tu esposa y todavía falta un montón. De mundo y de ayer eres tú. Por tu forma de ser. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.